Música Se puede ¿Cómo se siente estar en el show aéreo? ¡Wow! ¡Chilísimo! ¿Qué le puede decir a la gente que no quiso venir? ¡Que se lo perdió! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué le puede decir a la gente que no nos quiso acompañar? ¡La realidad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Más acá, vamos, más acá, más acá. Ya estamos pasando muy bien. Así que para el próximo año, digan que sí, ¿verdad? Aquí estamos. No puede faltar el... 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 No puede faltar el...